Hello chiquillos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Emily Tubar De una vez te voy a decir que por favor te suscribas al canal, le des a la campanita Para que sigas viendo más videos que voy a empezar a subir Hoy tenemos un video muy especial porque ando con... El esposito y por allá atrás está la niña, no sé si puedan ver pero ya está como un libro, ya está leyendo literal Bueno, hoy nos vinimos, hoy es Labor Day, hoy es el Día del Trabajador aquí en los Estados Unidos Y mi esposo, yo no sé por qué pero él tenía muchas ganas de traerme a este lugar desde hace mucho tiempo Porque yo tengo muchos años viviendo aquí en Houston y nunca había venido Entonces él me dijo, bueno, hay que aprovechar, quiero que tú conozcas ese lugar y bueno, puedes hacer un videito Ya se los voy a mostrar La NASA, Houston, we have a problem Ya estamos adentro del sitio, no nos dejaron utilizar, yo tenía como un selfie stick para poder grabar mejor Y no está permitido, no está permitido eso ni otras cosas en cámara, ni nada de eso Pero bueno, es por si quieren venir aquí a la NASA en Houston Para que sepan qué se pueden encontrar o qué se van a encontrar si quieren venir de paseo para que traigan a su familia, a su amigo Robert ha venido muchísimas veces porque siempre, él dice que cada vez que viene algún familiar o algún conocido Los tienen que traer a la NASA, probablemente vaya a estar un poco aburrido No, claro, es que todo el mundo que viene a Houston quiere conocer la NASA O es como la, una de las atracciones más importantes Sí, exacto, si vienes a Houston tendrías que venir a la NASA porque es bastante emblemático Pero bueno, les voy a grabar pedacitos de cositas y si veo algo muy chévere, bueno Esta zona es como el Discovery Y aquí es como para los niños que vengan y jueguen y prueben cosas que hacían los astronautas De entregamiento, del espacio, cosas así He traído demasiado Me vas a dar un tour Le duele a la NASA, la página web de YouTube y la página web de YouTube Este canal HemSerez Miren los libros, todas las cositas que ellos utilizan Miren esta computadora, esta laptop Y esto es donde van al baño Tienen que estar bien chiquititos porque tienen que garantizar de que no se salga absolutamente nada Esta el agua y por supuesto, Space Food Miren M&M's, wow, mi amor, tú viste para mí Galletita, chocolate A ver amor, ¿y esto qué es? International Space Station De otros países, de muchos países Entonces te muestra como la historia de Deutsche Welle Miren a quién tengo por allá Niña, siéntese bien Bueno, señoras y señores Estoy con la chichiriquitita que le estoy dando un cambulcito Para que coma, tú sabes la cosa Estamos esperando porque Bueno, dentro de este sitio como tal de la NASA Hay varias como atracciones Pero me está diciendo mi esposo que por todo lo del COVID Antes tú no tenías que hacer reservaciones Y tú podías como que turnarte Tú elegir cuál hacías primero Y bueno, cada una dura, dice él, como una hora Pero ahora, con todo esto del COVID Me imagino que para controlar también la afluencia de personas Tú tienes que hacer reservación a las atracciones Y dos de ellas, como llegamos muy tarde Ya están, ya se alcanzaron Entonces, logramos hacer reservación para una que es ¿Cuál, amor? La del rocket Que es uno de los rockets, no sé si Apolo De una de las misiones Pero es un rocket, de verdad Está el Space Center Que es donde dijeron Yo esto tenemos un problema Ese sitio no vamos a poder ir Porque no pudimos hacer la reservación ¿Quieres más? Vamos a ver un poquito más Yo ando como una loca Miren como tengo el cabello Es horrible, el calor es espantoso Y esto que salimos hace como 15 segundos Este, mira aquí está la chichiriquitita Vamos, nos montamos en un carrito Y nos van a transportar a, ¿a dónde? Al cohete Al cohete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!